¿Qué es los miembros de la Marina de Estados Unidos? ¿Qué es los miembros de la Marina de Estados Unidos? ¿Qué es los miembros de la Marina de Estados Unidos? ¿Qué es los miembros de la Marina de Estados Unidos? En caso de encontrar culpables a estos soldados puede enfrentar una pena entre 30 años o toda la vida en prisión. Suscríbete en este canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.